Carlos Ancelotti lo tiene claro. Cristiano Ronaldo será titular frente al Atlético de Madrid en el partido de ida de semifinales de Copa en el Santiago Bernabéu. El técnico madridista está convencido de que el comité de competición, que se reunirá mañana pocas horas antes del choque, no va a sancionar con dureza al portugués que fue expulsado en Bilbao. No creo que tenemos que esperar el comité porque no pienso que va a ser, estoy seguro que no va a ser una sanción grave por esto, no, no, la alineación para la mañana porque voy a tomarla mañana. Cristiano es titular mañana. Ancelotti ha justificado además los gestos de Cristiano Ronaldo tras ver la cartulina roja. Ah, no sé, no sé, sinceramente tiene que decirlo a Cristiano por esto, no creo que fue un gesto tan malo. El técnico madridista ha citado a toda su plantilla salvo al lesionado de larga duración Sami Quedira. El regreso del galés Gareth Bale recuperado de nuevo de las molestias que arrastran el gemelo de la pierna izquierda es la principal novedad para el derbi Copero. Esta será la cuarta vez que Real Madrid y Atlético de Madrid se enfrenten en unas semifinales de Copa y hasta el momento el balance es favorable a los blancos.